Un sujeto de 36 años de edad de apellidos Moya Picado pasará tres meses de prisión preventiva. El hombre fue detenido el pasado 28 de abril anterior en la comunidad de Volcán de Buenos Aires tras un allanamiento que llevó a cabo el organismo de investigación judicial por la venta de drogas, entre ellas crack y marihuana. Además, a este sujeto se le vincula con la masacre que ocurrió en el sector de Llano Bonito de Brunca, que sucedió el 17 de octubre de 2021, donde murieron seis personas. Las investigaciones que está desarrollando el organismo de investigación judicial en la zona de Buenos Aires dejan ver que personas de la región tendrían ligamen con el homicidio múltiple que se produjo en esa localidad. Supuestamente, algunos artículos que fueron sustraídos de la finca donde ocurrieron los homicidios fueron canjeados por drogas en la vivienda donde se realizó el allanamiento y se realizó la detención de este hombre de apellido Moya. Este es un tema que está en investigación por parte de las autoridades judiciales.